Bueno, mire, ahorita por lo pronto tenemos en mente, tenemos pensado realizar una marcha de aquí del Salto a Mazatlán. Sí. El día jueves en la mañana, salimos de aquí por ahí a las 8 de la mañana, primero Dios, y nos iremos reuniendo con la gente, los ejidos de Sinaloa, y esperamos llegar a Villa Unión el jueves por la tarde, y de allí unirnos con la gente que viene del estado también de Nayarit y del sur de Sinaloa. Posteriormente estaremos por ahí a ver dónde nos podemos acomodar para esperar el día 5, que es cuando viene el presidente de la República a Mazatlán. Bueno, mire, hemos estado con legisladores del PRI, hemos estado con legisladores del PAN, sí nos han prometido mucho, pero bueno, pues hasta la fecha no hemos obtenido un buen resultado, pero esperemos que ese resultado se dé, ya que nosotros lo hemos dicho públicamente, no estamos peleados ni queremos pelear con nadie, con ningún partido. Nosotros en nuestro ejido somos nada más campesinos, no queremos que esto se haga política, aquí hay campesinos y ejidatarios de todos los partidos, por lo tanto sí quisiéramos que todos los legisladores de los partidos políticos nos echen la mano y estamos al pendiente a ver qué respuesta nos obtiene. Claro, claro, porque pues hasta la fecha eso ha sido puras promesas. ¡Gracias!